Como un buen ejemplo de lo que puede ser el coche eléctrico, hemos venido a la primera jornada de vehículos eléctricos de Madrid de 2015 organizada por Aedibe entre otras organizaciones y la verdad es que vemos un poco una exposición de todo lo que puede ser el coche eléctrico y bueno tenemos un poco la imagen del coche eléctrico como ese coche compacto pequeñito pero también hay otro modelo de coche eléctrico para otros bolsillos y para otros ciudadanos aquí tenemos el modelo del Tesla que realmente es impresionante. Vamos a probar uno de los coches eléctricos que en este caso es un coche de Renault que es un Zoe, es un coche en condiciones, la verdad es que tiene una tracción muy suave, no hace ningún ruido ¿verdad? Y te nos dejan y aquí habría un sitio, pero no sé si no, te dice la raya azul por donde vas yendo según vas así ¿no? Aedibe es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico y lo que tratamos de hacer es impulsar la movilidad eléctrica tanto a nivel de administraciones como a nivel de proyectos y en la sociedad en general. A nivel de público profesional lo que serían las flotas, la introducción del vehículo eléctrico está siendo cada vez mayor ya no solo por una cuestión de responsabilidad social corporativa o por cuestiones medioambientales sino también porque salen los números. A nivel particular es más complejo pero cada vez son más los usuarios particulares que apuestan por el vehículo eléctrico sobre todo en el entorno de las ciudades. Por supuesto yo tengo un coche eléctrico, es el único coche que yo tengo en la familia y es un coche que me da todas las prestaciones que yo necesito y nunca he tenido ningún problema y la verdad es que estoy muy satisfecho. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!